Antes de comenzar el vídeo, gente, quiero deciros una cosa y que veáis vosotros mismos cómo hemos vendido todas las inversiones que hicimos la semana pasada. Mirad todas estas cartas a cuánto lo hemos vendido, hemos sacado un profit, no sé, de 100.000, 200.000 monedas, más o menos, con las cartas azules que invertimos hace poquitas semanas, si fue una o dos, no lo sé, ¿vale? Pero mirad todo lo que hemos vendido, es una locura, hasta cartas de azules, ¿vale? Que os dijo de invertir por 8.900, lo vais a comprar ahora y lo vais a ver. Por eso os digo que apoyéis estos vídeos porque todos los vídeos que estamos viendo y estamos comprobando, están llegando prácticamente a 1.000 likes todos, todos los vídeos últimos, los 6 últimos vídeos a 1.000 likes. Y mirad esta carta, 9.000 monedas y tenía 3 y una la vendí por 5.100 y al momento en 5 minutos subieron a 9.000. No sé, esto es una locura, ¿vale? Simplemente os pido que sigáis apoyando los vídeos como lo estáis haciendo y así yo seguiré subiendo estas inversiones para seguir forrándonos cada semana. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Compra tus monedas en SSE Gold y recuerda que con mi código SUPER tenéis un 5% de descuento en vuestras próximas y futuras compras. Mira que precios tan baratos y como os he dicho, con mi código SUPER os salen un poquito más baratas. Pues bueno gente, hoy os traigo un vídeo que os va a interesar un montón a todos de vosotros. De hecho esta inversión la vamos a hacer ahora para que dentro de una semanita las vendamos y veréis vosotros y comprobaréis todo el profit que vamos a sacar, ¿vale? O sea, todo el profit que vamos a sacar. Como he dicho al principio del vídeo, no sé si habréis visto la introducción, de todas las ventas que hemos hecho y de las monedas que hemos conseguido. Me diréis, ¿súper tienen menos monedas? Sí, porque como veis tengo por allí 13 artículos sin canjear. De hecho estoy haciendo una inversión para próximas semanas y traerosla al canal, ¿vale? Así que dicho esto, como digo, apoyad los vídeos a muerte como lo estáis haciendo. Si veo que siguen superando todos los vídeos 1000 likes o bueno, con 500 me vale, ¿vale? Con 500 likes me vale. Pero si vemos que todos los vídeos están superando los 1000 likes porque queréis que siguen subiendo esta inversión y porque a todos vosotros os está funcionando, ¿vale? O sea, lógicamente si la gente apoya los vídeos es porque todos, todos los trades están funcionando, ¿vale? Entonces yo os digo que os animéis a que os suscribáis al canal, que os invito a que probéis una inversión y veréis cómo funcionan prácticamente todas las inversiones que hacemos. Yo creo que habremos fallado como mucho una y digo una porque es que no sé si hemos fallado, ¿vale? O sea que ya os digo que esto nos estamos forrando y os recomiendo que os quedéis por aquí. Así que os voy a enseñar esta inversión que va a ser con el Toad Moment, ¿vale? Esta semana me he estado fijando en el Toad Moment pero realmente no es que me haya gustado mucho porque la mayoría de cartas ya se están estableciendo al precio de las cartas que están en los Toad Moment. Si por ejemplo las medias de 84 están por 10.000 monedas, pues las cartas están establecidas en 10.000 monedas. Si las medias de 85 están establecidas a 18.000, 20.000, 30.000, pues está establecida ese precio. Entonces más o menos se van adaptando todas las medias estas, se están adaptando al precio de las medias que están actualmente. Si una de las anteriores Toad está a 30.000, pues se está adaptando ese precio. Con eso me quiero yo referir a que hay una carta en específico que está, o sea, está increíble. Increíble como inversión, increíble para duplicar nuestras monedas literalmente. Esto nos va a hacer duplicar nuestras monedas de una manera increíble y lo vais a comprobar durante las próximas semanas. Miréis, súper, ¿por qué? Os lo voy a enseñar ahora en Foodbin y ahora vendremos otra vez a la Play para que comprobéis y veáis el por qué esto tiene una lógica que no es ni medio normal, ¿vale? Tiene una lógica que no es ni medio normal y lo vais a poder comprobar vosotros en las pantallas ahora o en vuestras pantallas que lo vais a ver literalmente, ¿vale? Así que dicho esto, gente, vamos un momento a Foodbin, os lo enseño y nos venimos otra vez a la Play, así que vamos a ello. Pues bueno, gente, viendo este Toad, ¿vale? Viendo este Toad, la verdad que es que me parece un Toad no bueno realmente para invertir porque daros cuenta que no me llama la atención tanto como otros, ¿vale? No me llama la atención tanto como otros Toad, ¿vale? Pero me parece uno bastante, bastante bueno, ¿vale? O sea, en el tema de inversión con algunas cartas. No sé si os estáis fijando ya en qué cartas me estoy refiriendo un poco a que me parece bastante, bastante buena como inversión y una inversión que creo que nos va a dar muchísimo, muchísimo beneficio, ¿vale? Y en este caso es la de Pau López, ¿vale? Sacaron su carta normal, su carta normal sube muchísimo de precios y todo esto, pero es que no es normal, gente, no es normal el precio que tenemos de esta carta, ¿vale? Es que no es normal. Si podéis vosotros comprobar los precios, ¿vale? Que tenemos ahora mismo, lo voy a buscar aquí en un segundito para que vosotros lo veáis, que aquí no hay trampa ni cartón, no he bugado ni hecho nada, ¿vale? Para que veáis. Vamos a bajar y vamos a comprobar en la media 85, ¿vale? ¿Cuánto está en la media 85? Tenemos a Iniesta y tenemos a Miranda. Sí que es verdad que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo una carta de portero que una carta de MC como inversión. Pero hay que darse cuenta, ¿vale? Que nos queda una semana, todavía nos queda una semana desde este tote hasta el siguiente. Y con esto me refiero, gente, con esto me refiero a que durante esta semana, si sacan SBCs que piden media alta, van a estar subiendo de precio. Entonces, ese precio se va a tener que establecer sí o sí, ¿vale? Sí o sí, mínimo a 25.000 monedas. Y con esto os digo que si ahora mismo Paul López está por 17.500, que vosotros cojáis y lo invirtáis por 16 o 17 como mucho, ¿vale? 16 o 17 como mucho, porque lo que tenemos que intentar prevenir es que no perdamos monedas, ¿vale? No se le va a perder de todas formas porque esta carta, o sea, hasta la siguiente semana, ¿vale? Tenemos un tiempo de que a lo mejor posiblemente saquen más cartas de 1.85 y nos las podamos jugar un poco por el simple hecho de que o bajen o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo, ¿vale? Yo os recomiendo que esta carta intenten ficharla por 16, 17 máximo, ¿vale? 17.500 ya es el precio que está establecido, pero es que esta carta literalmente es que no veo que pueda bajar más. Es que no puedo, o sea, es que no veo que pueda bajar más. Su precio del miércoles estuvo por 23.000 monedas en su salida y es que ha bajado a 17.500, o sea, esto es un regalo. Esto es un regalo y creo que aquí me voy a jugar toda mi moneda. Me da igual si pierdo, ¿vale? O sea, me da igual si pierdo, pero es que es imposible perder, es que es imposible perder moneda. Lo digo en serio, es imposible. Ya no sé, vuestro criterio, lo que sea, pero es que esto lo veo una inversión súper, súper buena, ¿vale? Así que dicho esto, gente, esta inversión creo que es la que me parece mejor de todas. Quería también enseñaros esta carta porque, o sea, no es la típica que se utiliza en SBC porque hay muchas más baratas, pero es que hay cartas que por las estadísticas que tienen, he visto estas cartas de media sexta, ¿vale? O sea, de media 82, 83, 84 por precio de 10.000 monedas y cuando ha acabado el tote está por 17.000, ¿vale? Y esto me puede parecer lo mismo, no quiero que invirtáis con las demás cartas porque todos tienen un precio establecido, pero esta es la que más interesante me parece de todas también, media 84. Daros cuenta que la media 84 ahora mismo, el precio más barato es de 11.000 y tenemos de anteriores tote, si no me equivoco, por 12.750, así que yo recomendaría en este caso, si puede llegar a ser, que esta carta de Isaac la invirtáis por 11.000 más o menos, ¿vale? No jugársela mucho porque realmente aquí sí que hay un riesgo con los Isaac, pero es que esta carta, o sea, 90 de ritmo, 86 de tiro, 77 de pase, 71 de físico, no veo que es una carta mala realmente, veo una carta que es bastante buena, ¿vale? Su precio de salida fue por 16.000 monedas, ahora mismo está por 13.000, digo que invirtáis en esta carta si puede llegar a ser, por favor, que sea por un precio, ¿vale? Por un precio de 11.000 monedas, ¿vale? 11.000 monedas como máximo. Y esta carta de Pau López, como digo, 16.000, 17.000 monedas, el precio más barato que yo recomendaría fichar. O sea, si tú lo fichas más alto ya es un riesgo, lo digo así, si lo fichas más alto ya es un riesgo, ¿vale? Nuevamente, espero que os haya gustado este vídeo, vamos a ir un momento a la Play para que veáis esto, y ahora, dame un segundo, vamos a la Play. Y bueno, gente, antes de seguir con el vídeo y casi terminarlo, quiero mandar un saludito a la gente que sigue canjeando cartas con Stream Loots, ¿vale? El cofre pues cuesta un euro, los que tenéis Twitch Prime os sale gratis, ¿vale? Así que voy a mandar un saludito a... A TheGeorge06, y dicho esto, gente, vamos con lo que nos queda de vídeo. Literalmente, gente, esta carta ahora mismo está subiendo, pero que flipa. O sea, no para de subir esta carta, no para de subir, ¿vale? Y os digo, os estaba recomendando en el vídeo que estaba por 17.500, y mirad cuánto está ahora mismo que me acabo de meter. O sea, no para de subir, lo veo normal que suba porque es una carta que no es normal el precio que tiene. O sea, es ilógico, ¿vale? Es ilógico. Así que, como digo, intentar invertir por 17.000, 17.500, si veis que está por ese precio en el Foodbeam, es porque está saliendo barata, ¿vale? Están saliendo barata por 17.500 y así consecutivamente, ¿vale? O sea, están saliendo barata, así que imagino que están por esos precios porque están saliendo barata. Como veis, no paran de salir cartas, 16.750, y tampoco se lo estoy viendo todo el rato. Mira, otra carta. Madre mía, es que no paran de salir cartas. Yo os recomiendo que la hagáis en Night Pink, que la hagáis en Night Pink, que lo intentéis, que fichéis alguna carta. Si puede ser, si no utilizaré el método Voltos para llevaros alguna que otra, ¿vale? Porque esta inversión, ya te digo yo, que nos va a dar muchísimas monedas y lo veréis en próximas semanas y me lo agradeceréis, ¿vale? Así que, gente, nuevamente, espero que os haya gustado este vídeo, que le dejéis un like y un comentario como apoyo. Y yo y tú nos veremos en próximos vídeos si te suscribes al canal. Así que, dicho esto, nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. ¡Adiós!